Hola amigos y familia, hoy estamos aquí en la casa de mi mamá. Vamos a entrevistarla para que ustedes sepan cómo hizo el proceso ella para ser ciudadana de los Estados Unidos. ¿Cómo le hizo para primeramente llegar a los Estados Unidos? Bueno, desde el principio, porque ya hace más de 30 años, fue cuando, en el año 86, cuando llegamos, que naciste, ¿verdad? Este, fue muy difícil pasar por este, pasé por el cerro, pasé pues un tiempo difícil, pero en cuanto llegamos, como fue la amnistía en ese tiempo, a los ocho días ya tenemos un documento de inmigración. ¿Para qué? Para trabajar y para estar en los Estados Unidos y que la inmigración no nos agarrara y nos deportara. Después nos dieron el permiso de trabajo a los tres meses, después en el año 94 nos dieron la residencia. Desde el año 94 estamos todos residentes. Después, en el año ya después de cinco años, todos mis hijos se hicieron ciudadanos buenos, los que vinimos de allá. Y los que nacieron aquí, pues ya, tú y Moy nacieron aquí. Y entonces ya desde el año 2000 yo empecé a hacer trámites para la ciudadanía. Por bendición de Dios, esta ocasión me tocó que me llegó mi juramento, pero primeramente fui a la entrevista. Entonces es la aplicación N400 la que se llena y nosotros, como yo soy deshabilitada ya por un accidente que tuve, no pagamos lo que es, que es casi 600 dólares para esta aplicación. Son 595 y 85, eso no se pagan, nada más mandas el papel de que eres, estás deshabilitada. La gente que está deshabilitada no paga de esta forma. Y ahorita que está hablando de los cobros de la aplicación y de todo eso, ¿cómo cuánto le cobraron del abogado? Pagué mucho dinero a los abogados y llegué a pagar hasta mil dólares por la aplicación, aparte la, o sea, mil dólares al abogado más 600 a la aplicación, o sea, en un total es de dos mil dólares. Entonces tengo un hijo que, mi hijo que es también ciudadano ya y él me dijo, intente otra vez. Entonces mi hijo me llenó la aplicación muy bien, inmediatamente me contestaron y me dijeron que, que estaba, mandé el papel del deshabilite, inmediatamente me contestaron y me dijeron que estaba bien mi aplicación, que no tenía nada que esperar a mi cita para las preguntas. Después me llegó mi cita para las preguntas, le dije, mi hijo ya me llegó la cita para las preguntas y me puse a estudiar, a repasar. Y como miren aquí este libro lo llené veces de, de, de cómo, para que se me grabaran las preguntas, desde el uno hasta el cien, son cien preguntas, que no son muchas cuando ya vas, es poquito, pero yo llené estos libros de preguntas para grabármelas bien y estudiarlas, por las noches las estudiaba. Y que fui y, este, sorpresivamente ya ahora que ya tengo más de 30 años, ya la pasa uno en español. ¿Y cuántas preguntas le hicieron en total? En total son como unas 20 preguntas o 30, pero son, ahí, ahí están las preguntas de la historia. De la historia son a 12, 15 preguntas, lo más, no te preguntan las 100 preguntas, pero puedes estudiarlas todas porque no sabes cuáles van a ser. Y, este, a mí me preguntaron, primeramente, ¿se tiene uno que grabar el, el, el mayor de tu, de, de tu ciudad? Como en este tiempo que yo hice la aplicación, estaba el, en Kentucky, el Erne Fleche, me preguntaron cuál era, la dije. Y luego, este, preguntan también un nombre de un senador, también debes de, de apuntar en tu libreta o algo, o en la librería, allí están los nombres. ¿De su estado? En, 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 en la librería están los nombres de los senadores de tu estado. Me preguntaron también qué significan las, las estrellas, ¿qué significa, verdad? Primeramente, pues, te preguntan lo básico. ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde eres? ¿Verdad? ¿De tu, este, tu country, tu, tu, tu estado, dónde naciste? Todo eso es las preguntas básicas, que tú y yo pienso que ya, ya sabemos más de, son preguntas básicas que, aunque no sepamos mucho inglés, sabemos contestarlas, ¿verdad? Este, y después se van a las preguntas de historia. Después, tú ves si están, si te están calificando, o si tú no entiendes una pregunta, yo no entendí una, nomás fallé, y le dije que no la sabía, entonces, dice a la siguiente, entonces le dije, next question, please. Entonces, me pasó la siguiente, y ya la siguiente la contesté, todas las contesté bien. Este, no son difíciles, son, son muy, muy, este, no son nada de lo que no está en la historia. Y ahí, ya me llegó la cita para el juramento. Son, son, este, les digo que son fáciles las preguntas. Yo quisiera, pues, yo a mis hermanos y a toda la gente que me está mirando, que hagan el intento de nuevo, porque va, pues, el gobierno está difícil ahorita. Entonces, mi hijo así me animó, me dijo, mamá, vaya, hágalo otra vez, no me costó nada, porque mi hijo no me cobró nada. Y la intenté, y lo pasé. Y primero se tiene que ser residente, y luego se puede ser ciudadana. Pero, ¿cómo usted se hizo residente? Cuando nosotros llegamos también en este país, lo primero que, o sea, un cuñado mío, ¿verdad? Un cuñado mío nos ayudó con un abogado. Él nos lo pagó, pues, él nos dijo, aquí está un abogado muy bueno en ese tiempo, pues, nosotros llegamos a este país. Estamos aquí en Kentucky, en el estado de Kentucky, pero cuando llegamos fue a California. En Beckersfield, California. Entonces, ahí mi cuñado es, este, una buena persona. Él nos tenía ya un abogado en Santa Bárbara. Entonces, desde Beckersfield íbamos con un abogado a Santa Bárbara. Se apellidaba Kiston, se llamaba Abel, no se me olvida, Abel Kiston, este, en Santa Bárbara. Un abogado muy bueno, muy bueno, que todo lo que necesitábamos rápido nos hablaba, rápido nos comunicaba. O sea, que en menos de seis meses ya éramos residentes permanentes. ¿Se hicieron residentes por el hermano de mi papá o como, como, quién los pidió o nomás porque había una ley? Sí, en el año, en el año, yo digo que mucha gente ha de saber porque en el año 1986 fue la ley del senador de Texas, el Simpson Rodin, el que firmó esa ley. Y en el 6 de noviembre de 1986, el Ronald Reagan firmó esa ley para que nosotros, los padres, nos hiciéramos residentes, pero los hijos no. Entonces, entró el Bush y dijo, nosotros, yo no voy a hacer separación de familias, yo quiero que se haga una amnistía familiar. Entonces, entraron mis hijos, los que veníamos de México, en esa unión familiar. O sea, inmediatamente, como los abogados de migración están viendo las leyes que están cambiando, rápido, rápido, dijo, tráigame las fotos de sus hijos, las actas de sus hijos, porque van a arreglar juntos sus hijos con ustedes. Fue una amnistía muy rápida, fue una amnistía muy rápida, que pues mi esposo ya tenía documentos desde el año 79, un ID, un ID que eso le favoreció mucho. Entonces, ya entramos con él, porque como él era el más indicado, entramos en la amnistía de esa ley del Simpson Rodin, que aprobó Ronald Reagan, y después la unión familiar que apoyó el señor Bush. Entonces, las leyes se están cambiando todos los años, y de la manera que puedes saber si calificas o no calificas, es agarrando un abogado, pero entonces las leyes se están cambiando, esa ley ya no está. No. Ya no está, pero hay más leyes, ¿verdad? Sí, desde ahorita, bueno, en ese tiempo fue muy fácil, en ese tiempo fue muy fácil, porque el que estaba aquí desde el año 79 que venía y se quedaba con mi cuñado, iba y venía, en ese tiempo no había ninguna ley. Desde ese tiempo, desde el año 86, no ha habido ninguna amnistía que yo haya visto tan rápida y tan buena. Digo, a mí me favoreció, a mi familia, a toda mi gente, a todos, a muchos hermanos, ¿verdad? Pues, porque sabemos que era una bendición de Dios, el pertenecer a este pueblo, estar en este lugar, en este país, es por una bendición de Dios, y siempre lo recalco, por un apóstol de Dios que ha habido en la tierra. Y así pasó, entonces yo digo que no se dejen de engañar, que no se dejen de engañar. Ahorita no hay ninguna ley para arreglar, porque los abogados, a veces cobran y a veces son fraudes. Ahorita no hay ninguna ley, solamente puede arreglar el cónyuge, el esposo a la esposa. Como, miren, tengo mis nueras que acaban de arreglar, ya son residentes, pero se casaron con mis hijos ciudadanos de los Estados Unidos. Uno nacido aquí, el otro hecho ciudadano. Entonces ellas ya en menos de un año, ellas ya tienen su residencia y una ya está lista también para aplicar para la ciudadana. Después de casarse con un ciudadano, pueden arreglar en un año o menos. Entonces después se tardan como a tres a cuatro años para meter su aplicación para la ciudadanía, que ya mis nueras están listas para también hacer su... Como ellas se entraron y están jóvenes, rápido aprendieron inglés. Eso también es muy importante, el inglés, porque ya una está yendo a estudiar, la otra ya sabe muy bien el inglés. Pasé lo de las preguntas del gobierno, después me hicieron hacer dos, solamente dos oraciones en inglés, que eso lo tenía que escribir en inglés, y nomás me dijo que escribiera Auxaes Clavory, y luego The God is Black, eso fue todo. Y me dio un papelito con dos renglones para leerlo. Yo no sabía lo que estaba leyendo, pero sí leí, o sea, no sabía lo que decía, pero sí leí, o sea, en inglés. Bueno, entonces todo eso lo pasé, todo lo pasé inmediatamente, todo puesto en las manos de Dios, todo va a pasar bien. Yo digo, yo a mis hermanos, yo pertenezco a la iglesia La Luz del Mundo, a mis hermanos que no tengan miedo, que hagan el intento otra vez de nuevo. Yo la pasé y ya no tenía esperanzas, porque yo dije, ya tantas veces he ido y no me dan mi juramento, porque a veces sí la pasaba, pero nunca me llegaba mi juramento por una cosa u otra. Entonces ya, como que no tenía ilusión, ¿verdad? Entonces es importante que se den un tiempito y hagan su ciudadanía otra vez. Si ya tienen mucho tiempo metido en su aplicación, vuelvan a hacer otra. No les importa, vuelvan a hacer otra y van a ver que todo va a estar bien. Una hermana preguntaba que ella está en otro país que no es México, pero su esposo estaba aquí de residente y ya tenía 10 años que tenía sus papeles metidos. ¿Qué sugerencia le da a su hermana? Bueno, yo no sé ahorita cómo sean las leyes, pero ella sí puede arreglar, porque si el hermano es residente, yo más bien le sugeriría al hermano que se haga ciudadano. Bueno, es más fácil. Si te haces ciudadano de los Estados Unidos y arreglas a tu esposa o al revés, en un año se arregla. Pero si eres residente, tarda de 5 a 6 años. Es más tarda. Es más tarda. Pero ya ven, mis nueras a lo más duraron 8 meses para arreglar la residencia por ciudadano. Y entonces, bueno, yo eso preferiría que el hermano se hiciera ciudadano también y luego después pidiera al hermano. ¿Quieren saber qué preguntas le hicieron a usted cuando fue a hacer la entrevista? Bueno, la pregunta que me hicieron al primero fue quién era, o sea, qué partido era el gobierno el que está ahorita. Ya saben, mis hermanos, que el gobierno el que está ahorita es republicano. Esa es la primera pregunta, qué partido es republicano. Entonces ya me preguntaron cuántos senadores hay por cada estado en inglés. Bueno, a mí ya me lo pasaron en inglés, en español, pero la pueden, ¿verdad? Y a usted le dieron un librito, ¿no? Para estudiar las preguntas en inglés y todo. Y si no, en las librerías hay ese libro. Y allí te dicen, entonces, miren, por cada estado hay dos senadores, dos. Entonces, y eso me preguntaron también, me preguntaron qué significan, ¿verdad? Las estrellas de la bandera también. Las estrellas pues significan los estados, los 50 estados del país, de los estados. Gracias. Gracias. Gracias.